hola buenos días amiguitos les habla la profe mariana castaño la profe de la academia semillas de ciudadela hoy estoy con juana valentina con juanita les traemos dos actividades que pueden realizar en su casita ahorita que están con sus papás con sus hermanos la idea es que bueno que podamos seguir y continuar con nuestras actividades mientras pasamos este tiempo en casa la primera actividad va a ser realizar un noticiario ustedes van a poder contarnos un suceso que haya ocurrido en la casa algo chistoso algo importante un cumpleaños o no sé algo que les pueda ocurrir en la casa y que ustedes nos puedan contar la idea es que se grabe y nos compartan ese vídeo después la segunda actividad va a ser vendernos algo que nos pueden vender nos pueden vender unos colores una cobija mágica o puede ser un peluche o cualquier cosa pueden vendernos una hoja mágica un hueco una caja sorpresa cualquier cosa que se les ocurra los invitamos a que después nos compartan ese vídeo con el hashtag tiempo en casa con el hashtag tiempo en casa y el otro hashtag que también van a poner va a ser hashtag academia semillas y hashtag academia semillas bye 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 nos veremos en un próximo vídeo chao hola hola amiguitos buenas tardes hoy les traigo un producto nuevísimo muy mágico y que les puede ayudar que es esta capa de invisibilidad yo se las pongo y desaparece y